Gua, que asco una cucaracha de bilucha ¿Cómo es que me llamaste? De-de-lu-cha ¿Acaso quieres pelear? Las peleas son malas, pero igual soy fuerte Ah no hermano, esto no se queda así Yo también quiero ser más fuerte Pónganme la música de acción Un poquito de agüita Oye tú, mírame, soy fuerte ¿Pero cómo? ¿Cómo te volviste tan fuerte? Con la magia de la amistad Toma Ni coquillas, toma Ay